Un arquitecto, un ingeniero civil y una informática son los principales impulsores de este emprendimiento que se dedica a la producción de materiales de la construcción. Lo que usted ve son materias primas que se obtienen dentro de Cuba, algunas como desechos de otros procesos industriales. Aquí hay un laboratorio para el desarrollo de nuevos materiales, plantas productoras y productos en desarrollo. La imagen de estas naves no se diferencia de una empresa, pero lo cierto es que aún no lo son ante la ley. De ahí que se encuentren entre los emprendedores que el propio lunes 20 enviaron la solicitud para convertir su negocio en una mediana empresa. Previamente habíamos tenido ya la preparación a través del canal de Telegram de los actores económicos y en otras reuniones que hemos tenido con los compañeros del MEP. Ya tenemos los estatutos y toda esta documentación lista y presentamos la solicitud, fuimos de las primeras que estaban diciendo el mismo lunes 20. Esta es la solicitud de BLS Industria y Tecnología. La especialista, Dania Fuentes, forma parte de un equipo compuesto por juristas, economistas y académicos, quienes componen el grupo de actores económicos del Ministerio de Economía. Aquí revisan, aclaran dudas y sugieren cambios a cada uno de los expedientes. Además se reciben llamadas telefónicas y mantienen información útil actualizada en el canal de Telegram de Actores Económicos. A partir de ahí hemos recibido más de 100 solicitudes en esta semana que han estado en diferentes estadios. O sea, tenemos solicitudes que aún los propios usuarios están conformando. Tenemos otro grupo importante también de esas solicitudes que se encuentran en un proceso de revisión por parte de los funcionarios acá. Por primera vez se integra todo el proceso de creación de una empresa en una plataforma digital. El enlace que tenemos con la ficha única de Ciudadanos, el enlace que tenemos con la Oficina Nacional de Administración Tributaria y el enlace que tenemos con los bancos comerciales para verificar que todos los datos de los usuarios sean correctos. Estos especialistas tienen cinco días hábiles para una vez que las solicitudes estén en regla, se responda sobre la aprobación o no de la formación de la empresa o cooperativa no agropecuaria. La primera convocatoria prioriza a los emprendimientos de producción de alimentos, los de base tecnológica, los de desarrollo local, los exportadores y aquellos de economía circular o reciclaje. También los enclavados en parques tecnológicos. Ha sido un proceso muy ordenado, que hemos sido capaces de procesar y recibir las actividades que teníamos previstas y que bueno que las personas evidentemente han entrado a la plataforma de acuerdo con un análisis que ellos han hecho de sus negocios. Hay quien va a entrar ahora, hay quien incluso perteneciendo a esta convocatoria está haciendo todavía análisis, eso no tiene ningún problema, lo pueden presentar en el momento que deseen, ¿no? El desarrollo de los actores económicos es una de las novedades aprobadas por Constitución en 2019. Expertos y dirigentes aseguran que las MIPIMES son una oportunidad de aprovechar el talento y la capacitación de los profesionales y técnicos nacionales. De esta forma se busca el desarrollo interno, la creación de empleos, la sustitución de importaciones, la ampliación de los rengulones exportables. Aspectos que inciden de manera directa en una economía bloqueada desde el exterior y que debe buscar soluciones en el amplio capital humano formado en Cuba. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.